La primavera, ella bailando, flores a su paso va dejando El verde cubre todo el prado, y un aire fresco nos ha tocado Baila, baila, las estaciones, gira el mundo con mis colores Baila, baila, ven y gira, en el baile de la vida Luego el verano, sol radiante, días largos, noches, vibrantes, playas Doradas, mares, fumoso, tiempo perfecto, gozoso Baila, baila, las estaciones, gira el mundo con mis colores Baila, baila, ven y gira, en el baile de la vida Llega el otoño, hojas caen, colores cálidos, viento viene El parque viste de amarillo, mientras se prepara para el frío Baila, baila, las estaciones, gira el mundo con mis colores Baila, baila, ven y gira, en el baile de la vida Invierno llena, con su manto, nieve blanca cubre tanto Fuegos arden, calentando, mientras el año va cerrando Baila, baila, las estaciones, gira el mundo con mis colores Baila, baila, ven y gira, en el baile de la vida Y así el ciclo vuelve a empezar Cada estación tiene su lugar En este baile sin fin